Estoy aquí en la Benebritz, muy contento que me hayan invitado porque voy a hablar sobre el terrorismo para diferenciarlo del terrorismo antiguo por este nuevo terrorismo de la globalización, de las guerras preventivas multinacionales y globalizadas, que hay que llamarlo como un terrorismo estratégico internacional. Todas las organizaciones israelitas, como esta de fraternidad entre dos pueblos, todas son de alta calidad, dirigidas por personal muy competente y son muy proactivos porque Israel es la tierra que hizo florecer el desierto. Entonces son muy creativos, son muy innovadores, han evolucionado mucho en la técnica y en la organización. Bueno, el Instituto Venezolano Israelí de Cultura ha organizado una nueva sesión para tratar de analizar todo el ámbito de relaciones entre Venezuela e Israel, que son relaciones que están consolidadas con el tiempo. Hoy renace una esperanza con los acuerdos espirituales que el Papa Francisco realizó en Roma, invitando a los acuerdos fundamentales de las religiones. Si Camp David significó un esfuerzo político, la reunión reciente, el encuentro religioso en Roma, significa también una esperanza. El Instituto Cultural Venezolano Israelí se fundó en el año 1956, es decir, ya llevamos 58 años de actividad. Y la misión fundamental del Instituto es la de promover los lazos de amistad entre los pueblos de Israel y Venezuela. Para ese fin, para ese cometido, se han realizado importantes intercambios académicos, culturales, educativos, tecnológicos, y también se ha promovido la presencia de científicos israelíes en Venezuela. También han viajado jóvenes científicos venezolanos, reconocidos centros de investigación en Israel. Y todo esto se ha hecho procurando que esa buena voluntad que debe existir entre los pueblos para que la amistad se mantenga, sea un valor de ambos pueblos. Hoy vamos a hablar sobre las relaciones del Estado de Israel y Venezuela. Eso estará a cargo del embajador Milos Alcalá. Y también vamos a tomar un tema muy importante, que es el terrorismo internacional y regional, y su amenaza a la paz, que va a ser desarrollado por el doctor Bayardo Ramírez, un especialista en el área. Y por último, vamos a tener el estatus actual de la realidad en el Medio Oriente de parte del embajador Julio César Pineda. Se trata, por lo tanto, de unas tres conferencias que para un día domingo en la mañana son muy refrescantes. La juventud ha tenido una presencia importante hoy. Así que el Instituto Cultural Venezuelano de Israel continúa su propósito de mantener esa vinculación entre los pueblos israelí y venezuelanos. El Instituto Cultural es un organismo que tiene como fin el divulgar las actividades culturales, el pensamiento, la vida científica y el desarrollo de investigación, tanto en Israel como en Venezuela. Debemos destacar algo que es importante. El Estado de Israel, lamentablemente, tuvo que enfrentar varias batallas. Aproximadamente, en el lapso casi de dos generaciones, ha tenido aproximadamente siete batallas de carácter amplio. Pero, teniendo esas siete guerras, nunca perdió la democracia y nunca tuvo que hacer un cambio dictatorial dentro de su marco gubernamental. Y eso es lo que debemos destacar. El espíritu democrático y el espíritu de relaciones humanas en donde, yendo por las calles de Jerusalén o de Tel Aviv, se ven árabes, judíos, musulmanes, religiosos, judíos, drusos, todas las diferencias religiosas y culturales que se puedan conocer caminando, andando y conversando en forma de hermanos. Es importante participar en este diálogo con jóvenes venezolanos sobre temas del Medio Oriente, fundamentalmente centrados en Israel como un Estado que quiere la paz, la seguridad y la necesidad de que se llegue a acuerdos por el diálogo y la negociación. En nuestro caso, pues, hoy en este evento se va a hablar también de la experiencia del embajador Milo Alcalá y como embajador en Israel y lo que significa Israel en el mundo de hoy y en su historia. Pero también el doctor Valladol Ramírez se va a referir a los nuevos delitos internacionales, a los crímenes internacionales, más allá del genocidio, de los crímenes de guerra y algunos de tanta importancia como el terrorismo o el narcotráfico que necesitan de la comunidad internacional reglas concretas, persecución y que no haya impunidad. Y en mi caso, como especialista en el Medio Oriente, fui embajador durante tres años en Libia y tres años en Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, hablar más de la coyuntura actual, sobre todo con la situación planteada en Irak, de un nuevo grupo del ejército del Levante, del Estado del Levante, que quiere poner, y ya proclamó una especie de califato con un sentido anárquico y además anacrónico de lo que es la religión y la política y al cual le temen los propios árabes. Incluso Irán, que tiene siempre una actitud de confrontación con Estados Unidos, es la primera vez que quiere trabajar con Estados Unidos para erradicar esa violencia absurda que ya en Irak han proclamado con un territorio importante y con parte de un territorio en Siria, ese califato. Recordemos que Abu Bakr fue el primer califa después de la muerte de Mahoma y a quien continuó en el califato Omar. Abu Bakr tomó ese nombre, lo vimos en público ayer por primera vez en esta semana y es un terror distinto al de lo que fue precisamente Al-Qaeda en su inicio de Bin Laden, que quería hacer una especie de mirato mundial. Estos están empezando con tomar partes, regiones y territorios. Yo me referiré fundamentalmente al tema de Irak, los peligros que estos significan para otros países tan importantes como la propia Arabia Saudita, los vínculos que tienen con la situación difícil en Siria y particularmente para Turquía, que es la democracia moderna del mundo islámico, donde han demostrado que el Islam y la democracia pueden funcionar. Además para Occidente, porque hay muchos jóvenes franceses, británicos, italianos, españoles que han oído el llamado al fanatismo religioso y están incorporándose a este nuevo Estado del Levante que no respeta ningún tipo de normas ni en la paz ni en la guerra y que hoy es la amenaza más grande contra la humanidad. Al margen de que también hay una inestabilidad terrible en las relaciones entre Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea donde se han roto todos los protocolos y podría también amenazar con un conflicto difícil reviviendo lo que era la bipolaridad. Es parte pues de la información que vamos a dar y en el sentido de que los venezolanos queremos la paz, ojalá que el gobierno tenga la neutralidad necesaria de estos conflictos como lo tiene Brasil, Argentina o México. Son problemas distantes a nosotros y en donde contribuimos a la paz no tomando partido por nadie sino llamando a las partes a dialogar como lo hizo el Papa Francisco cuando se llevó a Roma al presidente de Israel y al presidente palestino. Esto permite a los jóvenes, aquí vienen universitarios, estudiantes y algunos profesores, a conocer más esa temática tan importante porque influye en toda la realidad mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!